Y luego de que las familias de las víctimas de aquella lamentable situación de la línea 12 hacen un enérgico llamado, incluso firmaron una carta para que los políticos dejen de hablar de este tema en campaña, a Xochitl Galvez y a Santiago Tahuada les vale comino el tema. Xochitl Galvez acaba de sacar el tema y dice, las mentiras y la incapacidad tienen consecuencia y lamentablemente pueden ser catastróficas. Xochitl Galvez defendía a Claudia Sheinbaum de la línea 12, ¿ya se le olvidó? Lo bueno es que Xochitl reconoce que una situación de esta naturaleza se debe a circunstancias ajenas a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum se solidariza con los deudos de las víctimas y ha trabajado por la modernización del metro. Xochitl Galvez lo reconoce. Los sucesos de la línea 12. Hay que darle mantenimiento a esta ciudad, se está cayendo. Entiendo a Claudia, de verdad, se encontró un desastre. Entiendo a Claudia, encontró un desastre. Tengo en esa velocidad el video, no, no está peda, este, por, por el copy. Pero lo puede corregir con buena actitud primero y con capacidad técnica después. ¿Le ves buena actitud? ¿Le doy buena actitud a Claudia? ¿A Claudia? Pues mira, a mí me cae muy bien. Yo la estimo, la aprecio. ¿Por qué se cayó el metro? Sí fueron fallos estructurales, pero hay otros motivos. Este, creo que tiene que ver con el cambio de trenes, con el exceso de vibraciones, que ese cálculo original no estaba diseñado para esos trenes. Una sobrecarga. Ayer en milenios. Pues ahí está. Nada tiene que ver Claudia Sheinbaum en este tema. Ahí está Xochitl Galvez. Pues prácticamente metiendo las manos, amigos. Pero ahora, ya se le olvidó, mire. Para los cuates de Claudia, impunidad absoluta. A tres años del colapso de la línea 12 por su negligencia mañosa, ninguno de los funcionarios de su gobierno ha pisado el tambo. Justicia. De eso va todo. Ahora en la campaña de Xochitl, amigos, de sacar, de intentar sacar provecho de sufrimiento ajeno. Son unos seres de lo que le sigue, amigos, como políticos, tanto ella como el mismo Santiago Taboada. Mire, Gabriela Cuevas publicaba esta carta de los familiares. Quienes firmamos esta carta, víctimas directas e indirectas del colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco de la línea 12 del metro, hacemos un enérgico llamado a evitar el uso de este suceso con fines políticos y electorales. No consentimos que nuestras familias, nuestras madres, padres, hermanos e hijos escuchen o lean en todos los medios como nuestro dolor es nombrado solo para conseguir atraer atención a su campaña política. Para nosotras y nosotros lo principal es preservar los avances que hemos logrado en superar y fortalecernos de este incidente. Y todo el ruido que se hace en este periodo electoral nos dificulta seguir con nuestras vidas. Es por esto que nos vimos obligados a establecer una estrategia jurídica para que esto de la línea 12, nuestros nombres y nuestras historias no puedan ser usadas por personas de la vida política de nuestro país que solo buscan obtener votos. ¿Qué madrina le meten a Xochitl Galvez y a Santiago Taboada? No permitiremos que en este proceso electoral se lucre con la memoria de quienes perdieron la vida y con el dolor de nuestras familias. Tampoco consentimos la utilización de imágenes o videos de nuestro caso, ni que se nos mencione en mítines, spot o debates de campaña política. No permitiremos que nuestra familia sea revictimizada por políticos que buscan un beneficio personal. De manera contundente exigimos a todos los políticos que dejen de usar deshumanizadamente nuestro dolor para tratar de conseguir votos. Apelamos al respeto, al respaldo de los espacios informativos de todo el país para no ser partícipes de esta práctica electoral y cruel. De la sociedad mexicana y de las instituciones agradecemos su acompañamiento y comprensión. Y ahí firman toda la familia, familiares, pues, ¿no? Ahora, no es todo eso nada más, amigos, hay gente que quedó incapacitada, gente que perdió su trabajo. Y esto les vale corneta, les vale corneta. Ni una tragedia más del metro en el tercer aniversario del colapso en la línea 12. Xochitl, Gálvez y Taboada se lanzaron contra Claudia Sheinbaum. Hay esta idea de la oposición, de que usar estos temas de dolor humano políticamente les beneficia. No, no les beneficia. La verdad. O sea, al revés. Entonces, lo que quiere la gente, pues, es atención, pero no un uso político de una tragedia. Entonces, este uso político por parte de la oposición, del PRIAN, de utilizar políticamente una tragedia, ni siquiera las víctimas están de acuerdo. Se les cae la narrativa, precisamente, a toda esta proposición. Miren, no tienen ni la más mínima idea de lo que hablan estos buitres carroñeros. En un mitin, afuera de la línea 12 del metro, en el aniversario luctuoso, Santiago Taboada dice, vivos los queremos. Perdieron la vida. Y no queremos ni una víctima más en el transporte público de esta ciudad. Ese es el santo patrono del cártel inmobiliario, damitas, caballeros. ¿Por qué están tan desesperados utilizando esto? La realidad, mire, Morena tiene siete alcaldías. La oposición gobierna nueve. Pero según con la encuesta de encuestas por alcaldía que realiza Pulse MX, la 4T triunfaría en doce de las dieciséis demarcaciones el próximo dos de junio en la Ciudad de México. La candidata de la 4T por la jefatura de gobierno, Clara Brugada, presentó diez propuestas para fortalecer el desarrollo económico de la capital, que son parte de su proyecto ante integrantes de la Sociedad de Bancos de México, y quedaron anonadados. ¿Por qué Massive Collar los pone como triunfadores? Porque el PAN le metió una millonada a esta empresa. Creo que se habla de más de 15 millones que el PAN ya le ha pagado por sus servicios a esta empresa. Pues con eso se entiende todo, ¿no? Damitas, caballeros, comenten, compartan para que más mexicanas y mexicanos, al igual que usted sepan de esta, su plataforma favorita. ¡Gracias! Gracias.